Así es chicos, la actualización de Modern Combat 5 para Windows ya está aquí Así que quédate porque ya vas a conocer todo lo nuevo que trae esta última actualización Así que vamos con el video Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión, como hemos dicho, vamos a ver lo nuevo que trae esta última actualización para Modern Combat 5 en Windows La verdad es que quise traer este video porque me hace muchísima, muchísima ilusión Me pone súper bien que por fin hayan actualizado en esta plataforma Los usuarios de Windows estaban desesperados pidiendo una actualización Y GameLoft por fin los escuchó y por fin tiene esta nueva actualización Hay que ver que está casi, casi a la par con lo que viene siendo Android y iOS Pero no está tan, tan a la par Ya que por ejemplo, esta actualización no contiene partidas personalizadas Ok, no contiene partidas personalizadas Y no tiene el nuevo sistema de ligas Las ligas no funcionan de la misma manera como funcionan actualmente en Android Aquí siguen funcionando como funcionaban anteriormente Simplemente viendo aquí por encima podemos ver que lo que viene siendo la interfaz Ha cambiado bastante, ha sido rediseñada un poco Y podemos ver que aquí tenemos una nueva manera de poder acceder a nuestros equipamientos Si tocamos aquí podemos ver que aquí tenemos las ranuras de los equipamientos Y podemos ver que se ha agregado una sexta ranura Ok, ahora vamos a poder tener 6 equipamientos si tenemos el nivel de VIP correspondiente De lo más notable que tiene esta actualización es que tenemos una nueva sección aquí abajito Que dice inventario, en la cual si entramos podemos ver que en esa sección tenemos los combustibles Cosas que podemos utilizar para mejorar nuestras armas Y si vamos a la derecha podemos ver que tenemos las distintas armas de las distintas clases Ok, aquí podemos ver que por ejemplo yo en la clase del soldado Tengo la compact ya desbloqueada y tengo la sharp tech también Lo que podemos ver es que no tengo ni la ufia, ni la KR, ni la red, etc Ya que me hacen falta planos para poder desbloquearlas Esta será la nueva manera en que podremos desbloquear nuestras armas Aquí me pide que para tener la ufia necesito tener 3 planos y yo tengo 0 Así que si yo consigo estos 3 planos voy a poder tener desbloqueada la ufia y voy a poder proceder a mejorarla Ok, depende el nivel del arma será el nivel de mejoras que le podremos hacer Si por ejemplo la ufia es de nivel 3 podemos hacerle 3 mejoras En cambio si la PR es de nivel 7 podremos realizarle hasta 7 mejoras Podemos ver que si nos vamos aquí donde dice personalizar aspecto ya tenemos agregadas las armaduras Absolutamente todas las armaduras que estamos esperando como por ejemplo la de Anubis También la de Legión que por fin se van a poder librar de los cuchilleros Eso me puso super pero super bien debido a que una de las cosas que en verdad más molestaban de Windows Era la increíble pero increíble y ridícula cantidad de cuchilleros que había en el multijugador Así que si consigues esta armadura te vas a poder olvidar de los cuchilleros Lo cual me parece un puntazo sinceramente Tenemos aquí también las demás armaduras como Tóxico, Lobo e incluso hasta Prodigio Que podemos completar llegando al nivel de VIP número 9 Lo que me lleva al siguiente punto y es que se han agregado los puntos VIP Si vamos aquí arriba en donde dice VIP 1 podemos ver que tenemos agregada esta nueva interfaz Ahora tenemos esta nueva manera de poder seguir teniendo recompensas dentro del juego Obviamente invirtiendo un poco de dinero en él Yo te estoy dejando aquí en la pantalla un video relacionado especialmente 100% A todo lo que tiene que ver con el VIP Desde que es, para que sirve e incluso hasta como subirlo Cualquier duda que tu tengas acerca de lo que es los puntos VIP Yo te recomiendo que entres a este video que igual también se encuentra en la descripción Ya que viendo ese video te aseguro que te vas a quedar sin ninguna duda Así que yo te recomiendo que lo veas para que te enteres absolutamente De todo lo nuevo que nos extrae lo que viene siendo los puntos VIP También obviamente aquí podemos notar que lo que viene siendo las habilidades Ya están activadas Cada clase va a tener una habilidad distinta Por ejemplo si tocamos aquí sobre el soldado Tenemos que la habilidad del soldado se llama arranque de ira Y cada baja cuenta el doble para desbloquear el apoyo militar Esta obviamente seguirá acabando Tiene un lapso de una hora Pero la podemos rellenar con polvo de diamante Así que el polvo de diamante ahora si que va a ser útil De igual manera aquí también te estoy dejando un video Para que cheques absolutamente todo lo nuevo Y cada una de las habilidades de las distintas clases Ok, yo le he hecho ya un review cuando salió recién para Android Y te recomiendo que vayas y lo veas para que estés más informado Acerca de lo que es relacionado hacia las habilidades de los trajes También podemos ver algunas cosas como por ejemplo el multijugador Que obviamente podemos seguir escogiendo el mapa en el que queramos jugar Pero en el modo de juego, ok No como en Android y en iOS Que son partidas absolutamente aleatorias Lo que si podemos ver distinto Es que ahora al terminar las partidas Nos van a dar algunas recompensas Como por ejemplo estas que podemos ver en esta parte de aquí Acompáñenme a abrir unos cuantos paquetes que tengo por aquí Para que ustedes vean las cosas nuevas Que nos van a estar ofreciendo los paquetes Elite Y los paquetes de combate Por ejemplo vamos a comenzar abriendo tres paquetes de combate Que tengo yo por aquí A ver que tal nos va A ver si tengo un poquito de suerte, verdad Porque digamos que a mi los pack opening no son como que lo mío La verdad es que siempre me sale un poquito de polvo de diamante Lo bueno es que esta cuenta es nueva Y obviamente no me va a salir polvo de diamante Sería una exageración que me saliera polvo de diamante Siendo que no tengo absolutamente nada, verdad Como pueden ver aquí tengo algunos planos de armas Y obviamente pues por ejemplo Si esta arma fuera de nivel 2 Que aquí dice que es de nivel 2 Y yo consigo dos planos de esta arma Listo, ya la tengo lista para ser ensamblada Y para ser mejorada, ok Vamos a darle aquí y vamos a abrir otro paquete A ver si nos salen otras cosas interesantes También nos pueden salir algunos potenciadores Que nos van a servir para mejorar la experiencia de las armas Algunas partes de armas También partes de armaduras Camuflajes Lo típico Lo que viene siendo también este Las accesorios para las armas Por ejemplo aquí Estas cosas que son aquí que dice parte de arma Esto es para mejorar las armas, ok Por ejemplo si yo tengo un arma de nivel 7 Y la tengo mejorada hasta el nivel 1 Para mejorarla a nivel 2 Tal vez me pidan dos partes de arma Para poder mejorarla, ok Entonces aquí yo tengo una Solamente me faltaría abrir otro paquete Y que me saliera otra de estas Para tener las dos necesarias Y poder mejorar dicha arma No sé si me voy a entender No sé si me estoy explicando bien Pero pues espero que sí ¿Verdad? Espero que sí Así que vamos a abrir aquí El tercer y último paquete de combate Para proceder a abrir los dos Elite que tengo disponibles ¿Verdad? Vamos a darle aquí en abrir Y podemos ver que me siguen saliendo Pues algunos planos de arma Que la verdad es que son muy útiles Para aquellos jugadores Que aún no tengan armas desbloqueadas También algunos accesorios Para las armas Accesorios que ya conocíamos Que ya se podrían desbloquear desde antes ¿Verdad? Desde antes de la actualización Aquí como pueden ver me salgo Y dice que la S Perdón RSR45 Ya está lista para el ensamblaje Eso quiere decir que ya conseguí Los planos de arma Y ahora sí voy a proceder A ensamblarla Y a poder mejorarla Ok Eso es súper bueno Vamos a darle en hecho Y vamos a pasar los paquetes de Elite Para abrir estos que tengo aquí A ver que cosas nos salen Que obviamente pues Que hay oportunidades De que nos salgan Algunas mejores cosas ¿Verdad? Vamos a darle Y vamos a abrirlo Ok Vamos a darle en ver todos A ver si tenemos un poquito de suerte Y nos toca alguna parte de armadura Y excelente Como pueden ver Aquí tenemos la armadura de manos De la armadura de Izanagi Lo cual es un súper puntazo Aquí como pueden ver Tengo planos de arma De niveles más altos Como por ejemplo La Embrager Que es de nivel 7 Y la Red 34 Que es de nivel 5 Vamos a darle en hecho Y vamos a abrir el último paquete Ok Vamos a darle aquí Tienen a abrir todos Y a ver si tenemos suerte Y nos tocaron bien El arma de nivel 6 A checar Ya que ahí es que se encuentra Aquí podemos ver Que la clase del apoyo Ya está desbloqueada ¿Por qué? Porque al ensamblar Al conseguir un arma De dicha clase Así no la tengas desbloqueada Automáticamente la clase se desbloquea Si tú consigues los planos necesarios Para desbloquear un arma De la clase del artillero Aunque la clase del artillero Se desbloquea hasta el nivel 25 Y tú seas nivel 3 Automáticamente esa clase Se va a desbloquear Desbloqueando un arma Se desbloquea la clase Lo cual se me ha hecho Súper interesante también Ok Entonces aquí podemos ver Que ya la podemos equipar Ya la tenemos lista Eso me parece un súper puntazo Y otra cosa que podemos ver Es que han agregado La clase del cazarrecompensas Que obviamente Tiene muchas armas nuevas Si tú quieres conocer Cada una de las armas Que trae esta clase Aquí te estoy dejando arriba En una anotación Una lista de reproducción Para que tú entres Dale click Y vas a ver Un análisis exclusivo De cada una de las clases Perdón De cada una de las armas De la clase del cazarrecompensas Juega algunas partidas Y pues hacemos Un pequeño review A cada una de las armas Lo cual pues Te va a servir muchísimo Y te va a tener Muy pero que muy informado También si quieres conocer Todo lo que trae Cada una de las armaduras También te recomiendo Que pases a esta Tarjeta Que te estoy dejando Aquí arriba A esta anotación Ya que ahí tengo también Un review De cada una de las armaduras Que han sido lanzadas Para Modern Combat 5 Cualquier armadura Que quieras ver Yo le he hecho ya Un review super completo Que yo sé que te va a servir Muchísimo Ok Así que dicho esto Ya con este pequeño Análisis por encima Y ya con todas las herramientas Que te deje en la descripción Sobre lo que quieras conocer De esta actualización Tanto las habilidades De las trajes Tanto los reviews De las armas Los reviews De las armaduras E incluso El review De lo que viene siendo Los puntos VIP Cualquier cosa nueva Que quieras aprender Te la estaré dejando Aquí en la descripción Y yo sé que te servirá De muchísimo Así que sería todo Por mi parte Ok Solamente quería traer Esta super noticia De que por fin Gameloft Ya ha lanzado La actualización Para Windows Lo cual es algo Super pero super bueno De verdad Ok Me pone super bien Así que pues bien Me gustaría que este video Te gustó Me regalaras un like En la parte inferior Del video Ya que eso me ayuda A saber que el video Te ha gustado Y me ayuda a motivarme Para seguir subiendo videos Obviamente Si no te gustó Me gustaría que me regalaras Un buen dislike también También me gustaría Que me ayudaras Compartiendo el video Con tus amigos Con tus conocidos Ya que eso nos ayuda muchísimo Pero en verdad muchísimo Como no tienes una idea A seguir creciendo Yo me despido Y recuerda que te hablo El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo Vídeo I feel the waves Of the chains Reflect on everything We know How do you stand Out from the infinite The Raiders crawl